Continuamos con las noticias. Se realizó el pasado viernes en Auditorio Municipal la sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Artigas, donde se presentó un estudio de impacto de carácter social y económico en las fronteras Artigas y Cuaraí, Bella Unión, barra Do Cuaraí. El integrante de CENUR, Litoral Norte de Udelar, Juan Romero, habló al respecto de este estudio realizado. Bueno, nosotros el estudio que presentamos hizo un estudio de perfil sociodemográfico de los consumidores de la ciudad de Artigas y de Bella Unión. Consultamos sobre el tema de lollas. Lo que encontramos es que la mayoría de la población, tanto de la ciudad de Artigas como de la ciudad de Bella Unión, 7 de cada 10 desconocen del tema de lollas. Ahora, de los que sí conocen, encontramos que hay una alta chance de ir a comprar productos en las lollas, que son básicamente alimentos, vestimenta, en busca de precio y en busca de variedad de esos productos. Más o menos lo que pudimos estimar es que en el caso de Artigas estamos hablando de unos 5 millones de dólares al año de un perfil de consumidor de sectores medios y medios altos que irían a lollas francas a realizar ese tipo de compra. Y en el caso de la ciudad de Bella Unión, unos 2 millones y medio de dólares aproximadamente. Entonces, lo que estamos viendo en un principio es que ese 30% que está dispuesto a ir a comprar, entre ambas ciudades estarían destinando un monto aproximado de unos 8 millones de dólares al año en compras en lollas francas. Que las lollas francas tienen un montón de otros productos y de exonera, lo sabemos, pero lo que el consumidor dice que iría a comprar serían básicamente alimentos y vestimentas novedosas, diferentes y que son más baratas, justamente allí, que intentar comprarlas en las ciudades de Artigas o de Bella Unión. ¿Qué impacto generaría? Bueno, generaría esa circulación de dinero hacia la frontera. Si cierran negocios aquí no lo sabemos porque no fue el objetivo del estudio. El objetivo del estudio fue conocer a ver cuántos estarían dispuestos, cuántos conocen, qué irían a comprar y cuántos gastarían. Bueno, indudablemente que es de suponer que ese tipo de dinero, ese monto de dinero va a dejar de circular en la ciudad y que tendría algún tipo de impacto a nivel comercial. Pero son consumidores que van a buscar algo que acá no hay, porque están buscando precios y novedades. En un momento se habló de crear o de tener sistemas espejos, ¿no? De los free shops con las lollas francas, lo que está muy lejos de suceder, por las características de ambos comercios, ¿estamos tan lejos así? ¿Es imposible llegar a eso? Bueno, yo no sé si es imposible. Es una cuestión de voluntad política y de tener estímulos para los consumidores y para los comerciantes que están en la frontera seca y en la frontera húmeda, para que esos consumidores encuentren estímulos de comprar a nivel local. Pero también hay que entender que estamos en una economía que es global. Hay un marco sur que está de por medio y hoy las economías se integran, no se cierran. Porque se está planteando un esquema en esos términos de economías cerradas. O sea, ponemos un muro y no nos comunicamos con nadie, no interactuamos con nadie. Y creo que no es el esquema actual a nivel global. Y no nos comunicamos con nadie, no interactuamos con nadie. Y creo que no es el esquema actual de economías cerradas, o sea, a nivel global. No interactuamos con nadie.